La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, nombra al frente de la petrolería estatal Pemex al académico Víctor Rodríguez Padilla, un físico y doctor en economía de la energía. Rusia manda un ataque masivo contra Ucrania. Es considerado uno de los mayores bombardeos de la guerra. Deja daños graves en el sistema energético de 15 provincias. El entrenador sueco de fútbol Sven Goran Eriksson fallece a los 76 años tras una larga enfermedad de cáncer de páncreas. Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Just Stop, fue detenida nuevamente y trasladada al reclusorio Oriente luego de que fuera acusada de agresión e incitar al odio. Un juez de control dictaminó que la influencer de 34 años debía ser detenida y recluida por 48 horas mientras se resuelve el caso. Subtitulado por Jnkoil